¡Primicia 2019! ¿Por qué me alejaste? Con tu amiga Sanit Chávez La bella flor de tu corazón Aquí en Tuquilla, Perú Orgullosamente como tú Al recordar las historias de mi vida Ahora yo no puedo olvidar Y recordar yo lo mucho que te amaba Eso siempre ya es mi mente Al recordar las historias de mi vida Ahora yo no puedo olvidar Y recordar yo lo mucho que te amaba Eso siempre ya es mi mente ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te alejaste? Te dejó muy lejos de mi corazón Sabiendo lo mucho que yo te quería ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te alejaste? Te dejó muy lejos de mi corazón Sabiendo lo mucho que yo te quería ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué te alejaste, amor mío? Si sabías que te amaba con todo mi amor Unita más, orquesta Originales, Nueva Onda, Perú ¿Por qué te alejaste? Primicia 2019 Unita más Bailando, gozando Una puñecita A recordar las historias de mi vida Ahora yo no puedo olvidar Y recordar yo lo mucho que te amaba Eso siempre ya es mi mente A recordar las historias de mi vida Ahora yo no puedo olvidar Y recordar yo lo mucho que te amaba Eso siempre ya es mi mente ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te alejaste? Te dejó muy lejos de mi corazón Sabiendo lo mucho que yo te quería Porque me abandonaste ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te alejaste? Te dejó muy lejos de mi corazón Sabiendo lo mucho que yo te quería Porque me abandonaste Así se baila, así se goza Santiago 2019 Primicia, ¿por qué te alejaste? Unita más Una puentecita, una puentecita Con la orquesta Originales Nueva Onda Perú Sé que algún día regresarás Viéndome que yo te perdoné Pero te diré que ya es muy tarde Sé que podré olvidarte Sé que algún día regresarás Viéndome que yo te perdoné Pero te diré que ya es muy tarde Sé que podré olvidarte Una puentecita Unita más, unita más Una puentecita Otra puentecita Que venga los aplausos ¿Dónde está el cariño del público maravilloso? Para Zahid Chávez Una revelación a Juvenil